Hoy os voy a explicar un poquito muchas dudas que tiene la gente sobre la displasia de cadera. La mayoría sabéis qué es, es un problema de la cadera, del hueso del fémur que se une al hueso de la cadera, entonces este hueso sufre una degeneración, una artrosis y entonces es cuando da dolor. Las dudas que normalmente tiene la gente es, primero, si es hereditario, si no es hereditario, si solo es en adultos, si puede ser en cachorros, si se puede tratar, si no se puede tratar, entonces os voy a explicar un poquito todo esto. De entrada es un problema que puede ser genético, es decir, puede ser hereditario. Si tenemos una perra o un perro con displasia siempre se aconseja que no críen porque esto se puede pasar de generación en generación, entonces es muy probable que los cachorros ya nazcan con esta enfermedad, pero también es un proceso degenerativo, con lo cual puede ser que un perro que tenga los padres sanos, que no tengan displasia de cadera, llegue un momento, sobre todo cuando ya es mayor, que este animal lo sufra. Por lo tanto, suele darse más en perros adultos, más bien viejos, pero nos hemos encontrado también en cachorros, en perros muy jovencitos que tienen displasia de cadera y en estos casos sí que es hereditario y viene de los padres. Es una enfermedad que se puede tratar y el animal puede llegar a tener muy buena calidad de vida. Sí que es cierto que cuando empieza en un animal joven, el pronóstico es peor porque tiene que estar muchos años con un hueso que no está sano, entonces el pronóstico es más grave. Cuando se da en un animal mayor, al tener que soportar menos años con la cadera en mal estado, el pronóstico es mejor. También a veces nos encontramos perros que van muy cojos, tienen mucho dolor y en una radiografía no se ve el hueso tan mal y en cambio en radiografías que el hueso lo ves fatal y el animal tiene dolor pero muy soportable. Entonces tampoco se puede generalizar en que si una radiografía está muy mal, el animal vaya a estar muy mal o si está leve, el animal vaya a estar leve porque a veces no se refleja lo mal que está la cadera con el dolor que pueda tener ese animal. ¿Dónde es más probable, en qué razas es más probable tener displasia de cadera? Generalmente en razas grandes, es decir, perros de mucho peso. Por lo tanto es muy importante controlar el peso de nuestro animal. Si nosotros tenemos un perro con un peso equilibrado, es más fácil que la cadera esté sana. Si tenemos un perro obeso o con sobrepeso, este sobrepeso lo que hace es cargar mucho la cadera y es más fácil que esa articulación se resienta. Por tanto, aun pudiendo tener la enfermedad o no, el que se agrave está muy relacionado también con el peso del animal y la agilidad del animal. Con lo cual, os aconsejo que, por esto y por otras causas, intentéis no tener un animal con sobrepeso. También puede darse en perros pequeños que pesen poco, pero normalmente como no tienen que aguantar tanto peso las caderas, puede ser que tengan esta enfermedad pero nunca nos demos cuenta porque no le dé síntomas. Entonces, en teoría se da más en razas grandes, pero muchas veces es porque se diagnostica más en razas grandes porque suele dar más dolor. En cambio, en las razas pequeñas, hay perros pequeños que tienen la cadera un poco mal, pero como a tres patas se manejan muy bien, no les da dolor y entonces no nos enteramos de que existe este problema. Por lo tanto, cosas básicas importantes. Si tenemos un animal con displasia, no hacerlo criar porque se puede pasar a las siguientes generaciones. Si tenemos un perro, sobre todo de raza grande, intentar que no tenga sobrepeso. Y si notáis que el animal de repente va a cojo, le cuesta levantarse, a veces es en frío que molesta, a veces es cuando llevan mucho rato corriendo. Entonces, habría que descartar que el problema no fuera de la cadera, es decir, una displasia. ¿Cómo podemos diagnosticar una displasia? Nosotros, cuando tenemos un animal, a veces depende la manera que tiene de apoyar o de andar, se puede sospechar, pero la manera fiable de saber si el animal tiene o no tiene una displasia es haciendo una radiografía. Para ser más rigurosos, lo ideal es hacer la radiografía con el animal anestesiado. ¿Por qué? Porque hay que ponerlo panza arriba, estirarle, poner las patas de atrás muy rectas y estiradas, y esto con un animal despierto se suele mover porque no es una posición cómoda. Entonces, lo ideal es anestesiar a un animal y hacer una radiografía cuanto más recta posible mejor, para valorar el grado de la displasia de ese animal. Entonces, una radiografía así, ya sí que nos puede diagnosticar si se trata o no de una displasia. Con esto no sabremos si es una displasia hereditaria o no, pero para el tratamiento eso tampoco nos importa. Con lo cual, una vez tengamos la sospecha, realizamos la radiografía. Entonces, cuando tengamos el diagnóstico, ya podremos, depender como este animal, pues hacer un tratamiento u otro tratamiento distinto. ¿Qué podemos hacer ante un animal con displasia? La verdad es que hay muchos tratamientos distintos. El último, lo que sería al final o cuando es un animal muy joven o la cadera está muy mal y vemos que no puede funcionar nada más, se puede poner una prótesis en la cadera. El problema de poner una prótesis en la cadera es, primero, que son muy caras y, segundo, que se necesita una rehabilitación, con lo cual esto también agrava, es más lento y es más costoso. Pero hay veces en que no hay más remedio o si no, el animal irá a coco. Otra cosa que se puede hacer, que se hacía antes de que existieran las prótesis, pero también no es lo ideal para el animal y, sobre todo, si es un animal grande y con mucho peso, es cortar la cabeza del fémur. Esto cada vez se practica menos, pero es una solución si no tenemos otra. Lo que se hace es, la cabeza del fémur, que es lo que toca con el hueso de la cadera y es lo que está en mal estado, se corta. Entonces, aquí, en esa articulación, lo que hará el cuerpo es hacer como un tejido para amortiguar y que no quede suelta. Lo que pasa es que este animal estará un tiempo largo, que esa pata la tendrá inútil, porque no tendrá nada en el hueso donde apoyarse. O sea, aquí la rehabilitación es todavía más lenta y el proceso es largo. Lo que pasa es que sí que realmente le quitas el dolor al animal. El problema es, cuando son las dos patas, cuando son las dos extremidades las que tienen el problema, no podemos cortar a las dos porque el animal no andaría. Entonces, hay que hacer primero una y después la otra. Pero esto, os digo que cada vez es una práctica que se realiza menos, porque existen prótesis que ayudan más al animal a después poder andar bien. Muy importante, en los dos casos, eliminar el sobrepeso. Existe también una técnica que cada vez se está utilizando más y la verdad es que está dando muy buenos resultados, que es una cosa que se llama Forage. ¿En qué consiste? Consiste en, con un taladro en la cabeza del fémur, realizar unos orificios, que esto lo que hace es que aumente la vascularización. Es decir, cuando tú tienes una herida, en esa herida van vasos para ayudar. Entonces, si tú haces unos agujeritos en el hueso, irán vasos hacia allí. Entonces, esto hace que se regenere y el hueso dañado tenga un poquito más de vida. Y entonces, a veces, esto simplemente con esto ayuda a que el hueso mejore mucho su estado. Y esto también quita el dolor. También, al hacer los agujeritos, quitamos presión a esa articulación, con lo cual eso también rebaja el dolor. Además de esto, lo que podemos hacer para ayudar en esta técnica del Forage es hacer una cosa que se llama pectinectomía. Eso consiste en un músculo, que es el músculo pectineo, que va por la parte interna del animal, de la pata. Se corta este músculo. Este músculo lo que hace es que crea mucha presión entre la cabeza del fémur y la cadera. Entonces, al cortar este hueso, no le da ningún problema al animal y quita esta presión. Con lo cual, entre los agujeritos y la contractura esta del músculo que nosotros vamos a eliminar, el animal mejora mucho su calidad de vida, le disminuye mucho el dolor y esto no tiene ningún tipo de rehabilitación. O sea, el animal entra con dolor y sale sin dolor. No necesitamos una rehabilitación posterior hasta que pueda andar bien. Si tenemos un animal que ya es muy mayor o que su displasia es muy leve, que simplemente le molesta, pero puede hacer vida normal, entonces ese animal puede llegarse a controlar con antiinflamatorios. A veces funciona, a veces no. Claro, si tenemos un animal joven, lo que no podemos hacer es estarle dando antiinflamatorios toda la vida, porque tienen efectos secundarios para el hígado, para el riñón, para el estómago. Pero si es un animal mayor y tampoco a lo mejor tiene otros problemas y una cirugía agresiva podría ser perjudicial, entonces ahí sí que hay que dar antiinflamatorios. Siempre se puede probar. No os digo que directamente hay que ir a cirugía. A veces funcionan, a veces no. Depende del grado, del peso del animal, de la edad del animal, pero es una opción a tener en cuenta. Por lo tanto, si tenemos realmente un problema de displasia, no es un problema que haya que sacrificar al animal. Como podéis ver, hay muchas opciones a tener en cuenta. Sí que es verdad que hay algunas que son costosas, pero hay otras que no tanto. Y con esta técnica nueva, además, se soluciona todo el problema de la rehabilitación o de que el animal después pueda tener problemas postoperatorios. Por lo tanto, hay opciones. Se pueden valorar todas. Y no hay que asustarse ni pensar en sacrificar al animal porque puede llegar a recuperarse totalmente. Entonces, si vosotros tenéis un animal que de repente veis que va cojo de las patas de atrás, puede ser cualquier otro problema. Pero si el animal se queja sobre todo de la cadera, pues habría que descartar lo que os he dicho. Hacer una radiografía, confirmar el diagnóstico y entonces depende del caso valorar un tratamiento u otro. Vuestro veterinario ya os informará de todas estas opciones y cuál es la mejor para vuestra mascota. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!